Pacientes con enfermedades neurológicas no progresivas como el ictus o traumatismos cráneoencefálicos padecen disfagia. También los ancianos hospitalizados o en residencias, pero la disfagia, la dificultad para tragar, se puede evitar. Así lo explican los profesionales del hospital Dr. Moliner de Serra. Los síntomas que da la disfagia son problemas de atragantamientos, de tos a la hora de comer. Esto es muy importante detectarlo porque las complicaciones son muy serias, son infecciones respiratorias, son espasmos bronquiales que complican mucho al paciente y que muchas veces pueden llevarle a la muerte. La enfermedad de sala lo que más hace es la detección precoz de la disfagia y normalmente se pone en contacto a nivel médico o a nivel mismo conmigo para luego proceder al test de disfagia que se le realizará y luego ya habituar y poner la consistencia adecuada al alimento y los volúmenes adecuados para el paciente con disfagia. Precisamente un diagnóstico precoz, técnicas de prevención, un tratamiento dietético y nutricional adecuado y rehabilitación pueden evitar la afección. Aunque en pacientes de Alzheimer, Parkinson, ELA u otras patologías neurodegenerativas, la disfagia afecta casi a la totalidad de los casos. Adecuamos el entorno del paciente, la textura, el volumen y tratamiento dentro de rehabilitación en logopedia, ejercicios motores, sensibilidad, fuerza, control. Una de las consecuencias de la disfagia es la desnutrición, por tanto en el centro se ofrece formación a pacientes y sobre todo a familiares para que en casa sepan cómo prevenir complicaciones.